La Fiscalía General del Estado recibió unos predios en donación para edificar un panteón ministerial y un centro de justicia para mujeres en el municipio de Benito Juárez. Carlos Flores Hidalgo, Coordinador General de Patrimonio de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Quintana Roo, expuso que la dependencia dispone de tres predios para el centro de justicia en la región 94, así como de un espacio para el panteón en la zona del Arco Norte, muy cerca de la Universidad Politécnica. La edificación del centro de justicia en la región 94 de Cancún obedece a que, de acuerdo con datos de la Fiscalía, ahí es donde existen indicadores que deben enfocar las acciones para salvaguardar la integridad de las mujeres. En ese sentido, Flores Hidalgo abundó que como parte de las tareas para contrarrestar las cuestiones de inseguridad en la entidad, el Gobierno desde hace tiempo puso en marcha la edificación del Complejo de Seguridad C5 Quintana Roo, que está ubicado sobre Boulevard Colosio en Cancún. En ese sentido, detalló que ahí ya lograron concretar una permuta del predio que es de más de cinco hectáreas, por lo que de momento se están realizando las labores de construcción. Para Luces del Siglo, informó Omar Romero.